El director de Ecología, Gastón Peña Maldonado, declaró que la administración del Parque Bicentenario pasó a formar parte de la dependencia que preside, ya que anteriormente formaba parte de la Oficialía Mayor. Sin embargo, a partir de ahora será la instancia ecológica quien tome decisiones respecto a este espacio público y le dé mayor difusión. El Parque Lineal, por instrucciones del alcalde, ya venía en un proceso de entrega-recepción de Oficialía Mayor hacia nuestra Dirección de Medio Ambiente. Se hizo paulatinamente, yo creo que eso nos ayudó y nos favoreció más también para que no se rompiera con lo bueno que tiene y mucho lo que es el Parque Lineal y con las instrucciones que el alcalde nos pide a nosotros como Dirección de Medio Ambiente, en el que le demos un poquito más auge y aleje ambiental. Es una de las primicias que nosotros tenemos haciéndole caso a las instrucciones del alcalde. Fuimos haciendo ya algunos eventos como el festejo del Día Mundial de la Tierra, tenemos ahí ya también algunos campamentos, incluso tenemos que darle más difusión al parque. El parque está muy bonito, se ha mantenido muy bien. Asimismo señaló que el personal que actualmente labora en el parque continuará realizando sus trabajos con normalidad, añadiendo además que se trabajará en varios proyectos como el alumbrado y la rehabilitación del pozo de agua. También lo que estamos tratando de fortalecer es hacer, por ejemplo, varios proyectos, lo que es el alumbrado, para poderlo hacer de forma tecnológicamente novedoso o sustentable. Tenemos ya el proyecto ya hecho en cuanto a las reglas de operación del FUAM que creo que ya están a punto de salir, nosotros tratar de bajar un recurso, habilitación del pozo, también estamos tratando de hacer eso para tener siempre agua y en fin, otros mismos proyectos relativos a esto. Con imágenes de David Ledward, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.